Espíritu Santo, con frecuencia encuentro personas verdaderamente buenas, humildes, caritativas, abnegadas, de profunda vida de oración. Sólo algunas flores son llevadas al altar, lo cual no significa que no haya millones de flores bellas por todas partes. Así los santos, sólo algunos son llevados al altar, pero Tú suscitas santidad por todas partes. Bendito seas.